Y hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video. Santos Laguna despidió a su preparador físico por faltas al reglamento. Santos Laguna dio inesperado anuncio este jueves al revelar que uno de sus preparadores físicos, Rubén Valenzuela, ha sido despedido luego de que cometió una violación al código de conducta institucional. Valenzuela era parte del equipo de trabajo de Guillermo Armada en el primer equipo de la Liga MX. La desincorporación del preparador físico Rubén Valenzuela, el cuerpo técnico del primer equipo, en una decisión consensuada con nuestro cuerpo técnico debido a la violación del código de conducta institucional. Hasta el momento no se ha revelado cuál fue esa infracción tan grave como para haber sido motivo de despedida inmediata, pero por temas de privacidad el club podría no decirlo y mantenerlo en secreto. Por ahora no hay versiones de algunas actitudes peligrosas o algo parecido. Rubén Valenzuela ha sido parte de la Liga MX desde 1998, llegó a Santos a clausura 2019 y después de entonces ha estado en el primer equipo de Guillermo Armada. Fue en la apertura 2019 cuando más partidos estuvo en la banca con 17, luego de eso ha sido solamente convocado en 10 y 14 ocasiones más. Ganó en 6, empató en 4 y perdió en 4. En su historia solo una vez fue expulsado. Valenzuela ha pasado por muchos equipos en la Liga MX, iniciando con León. Luego en el 2004 llegó nuevamente a primera división con el equipo de Dorados de Sinaloa. No duró mucho en algunos de los equipos y luego solo una temporada en muchos de los otros casos. Corre caminos, Lagartos de Tabasco, Querétaro, Universidad de Guadalajara, Atlas, Monarcas, Universidad Autónoma de Zacatecas en la segunda división, Atlético de San Luis y ahora por su último equipo de la Liga MX, Santos Laguna, toda su carrera como preparador físico. O esto también tiene que ver con la explosión. Podría haber sido los malos resultados que ha tenido el equipo, pues apenas hace una semana el club informó que al menos 10 jugadores estaban lesionados. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y darle like al video y comentar ahí abajo.